Vuelve el deporte a nuestra comuna, pero de forma responsable. Recuerda llevar tu mascarilla siempre contigo. Lava bien tus manos con jabón. Usa el colquero. Mantén la distancia física. Al toser o estornudar, cúbrete con el antebrazo. No compartas alimentos ni bebidas. Dispondremos de todas las medidas sanitarias. Porque cuidarnos es tarea de todos. Más deporte, más vida buena.